Capítulo cuarto El puente flotante y el valor del más pequeño Para llegar a Sri Lanka, era necesario cruzar el inmenso océano. Entonces, Rama decidió pedir la asistencia de Varuna, el semidios de los mares. Durante tres días, Rama esperó pacientemente una respuesta, pero Varuna no compareció ante él. Finalmente, Rama dijo iracundo, Oh Lashman, fíjate en la presunción del semidios del océano. Creyéndose el Señor Supremo, se ha vuelto muy orgulloso. Como sus aguas parecen infestadas con demonios y tenebrosos seres indolentes, hoy le daré una buena lección. Con mis flameantes flechas, quemaré el océano y a todos sus grandes habitantes. Entonces, los monos podrán caminar hasta Lanka. Rama disparó sus flechas de punta de oro, las cuales penetraron al mar como lenguas de fuego, haciendo humear las aguas. Y en cuestión de minutos, el océano comenzó a hervir. Los animales marinos nadaron a la superficie y chillaron aterrorizados. Temibles cocodrilos y otras criaturas flotaban muertos, panza arriba, mientras nagas, danavas y otros poderosos habitantes marinos, clamaban por sus vidas. Los vientos soplaron fuertemente y oscuras nubes cubrieron el cielo. Como el semidios del océano no aparecía aún, Rama sacó una flecha especial de su aljaba, una flecha más poderosa que todas las demás, y se disponía a colocarla en su arco. Cuando la tierra misma empezó a temblar, y mientras toda la humanidad se estremecía, una furiosa tempestad de rayos y truenos, con vientos furiosos, se desató. Repentinamente, Varuna, el semidios de las aguas, emergió del océano, vestía ropas rojas, y estaba decorado con joyas y guirnaldas de flores. Oh, Señor Supremo, dijo, por favor acepta mis humildes reverencias. Debido a nuestra ignorancia, nosotros no alcanzamos a comprender tu divina identidad, pero ahora sabemos que eres el amo del universo, la inmutable y original personalidad suprema. Mi querido Señor, puedes usar tu agua como quieras, puedes fácilmente cruzar el mar e ir a la montaña de Rábana, porque ese ser indolente está perturbando a los tres mundos. Por favor, ve, por fin a su existencia y recuperar a tu esposa cita. Oh, gran héroe, aunque mi océano no impide más tu paso a Lanca, por favor construya un puente de piedra sobre él, porque contemplando tus extraordinarias hazañas, los grandes héroes y los reyes te glorificarán y difundirán tu fama por siempre. Después de ofrecer sus oraciones, Varuna retornó a su murada marina. Rama, entonces, ordenó al mono Nala, el hijo de Vishvakarma, que construya un puente. Encabezados por Nala, millones de monos empezaron a levantar rocas tan grandes como montañas y a arrojarlas al mar. Esta tarea se veía imposible, pues había que rellenar el mar. Sin embargo, al alcanzar estas piedras, al lanzar estas piedras, pronunciando el nombre de Rama, y con el nombre de Rama escrito en ellas, éstas flotaban milagrosamente. Después de que las rocas estuvieron debidamente ubicadas, los monos las aseguraron con pesadas cuerdas y enredaderas. Algunos monos, inclusive, arrancaron gigantescos árboles y los transportaron al mar. Pese a ser un trabajo tan arduo, los monos no sentían fatiga alguna. Al contrario, estaban alegres, pues cantaban los santos nombres de Rama. Hanuman también acarreaba enormes peñascos y los arrojaba al mar. Mientras lo hacía, una pequeña ardilla, en un humilde intento de asistir al Señor Supremo, con sus patas echaba arena al océano. —Quítate de mi camino, le ordenó Hanuman a la ardilla. —Estamos llevando gigantescas rocas. ¿Qué harás tú con tu pequeño polvo? —Tan pronto como Hanuman dijo esto, Rama apareció para reprenderlo. —¿Por qué dices eso? —Ambos, tú y la ardilla, están sirviéndome. Aunque tú estás levantando cimas de montañas y ella apenas está moviendo pequeños granos de arena, ambos están haciendo lo mejor que pueden de acuerdo a su capacidad. Por ello, considero de igual valor ambos servicios. Dicho esto, Rama acarició tiernamente la espalda de la ardilla, quedando desde entonces la impresión de los dedos del Señor en la forma de tres franjas claras en los lomos de todas las ardillas descendientes de esta afortunada. Durante los primeros días de la construcción, los monos instalaron 180 kilómetros de rocas alineadas sobre el océano. Trabajaron muy velozmente, felices al ver que el puente tomaba forma. El segundo día, ellos colocaron 240 kilómetros de rocas. Al tercer día, 244 kilómetros. El cuarto día, incrementaron su trabajo y completaron 264. El quinto día, los monos construyeron 276 kilómetros de puente y llegaron hasta el monte Subala. En la orilla norte de Lanca. Así, cuando se terminó el puente, este medía 120 kilómetros de ancho y 1,200 kilómetros de largo, Gandharvas, Sharanas, Sidas, Rishis y Apsaras se reunieron en el cielo para presenciar este maravilloso evento. Regocijándose al ver terminado el puente de rocas flotantes, el ejército de monos procedió a cruzarlo. Rama se montó sobre la espalda de Hanuman y Lakshman subió a la espalda de Angada. Así, conduciendo a una hueste de millones de monos, Rama y Lakshman surcaron el mar hacia Lanca. Algunos caminaron por el medio del puente, mientras que otros caminaban por las orillas. Aunque gigantesco, el puente estaba tan atestado por los monos que algunos tuvieron que nadar o volar por el aire. Sorprendidos por tal determinación, los semidioses hicieron llover flores sobre el ejército y alababan a Rama diciendo, Conquista a tus enemigos, oh Rama, y gobierna la tierra y los mares por siempre.